Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelita Cartona Y vamos a hablar hoy Carlos Cristian Barrientos dice Lo mismo digo, es la forma de controlar las emociones Ok, hoy el tema me gusta Lo que vamos a trabajar hoy es ¿Cómo evitar la depresión? ¿Cómo evitar ese desequilibrio emocional Entre lo que es la familia, entre lo que es el trabajo Y mantener, digamos, una armonía? Realmente es un problema grave Mantener la depresión De verdad que es un flagelo que está afectando mucho, mucho a las personas Y lógicamente si vos estás en depresión Pues el dinero, la energía del dinero La depresión es una energía muy baja Es una energía muy densa Y cuando estás en ese proceso de depresión Tu energía no permite que hagas las actividades O que desarrolles eso que realmente vale la pena desarrollar Entonces, vamos a trabajar Esto está ¿Cómo evito la depresión? Esa es una excelente pregunta que me hice esta mañana ¿Cómo evitar la depresión? Y lo primero que pensé, pues, invierto en mí Invierte en ti Invierte en ti Tú eres el mejor activo Tú eres lo más preciado de cualquier compañía De cualquier empresa De cualquier familia, de cualquier sitio Soy yo, o sea, tú Lo más preciado es Damián Rodas No hay una persona, no hay un activo tan importante Dentro de la compañía Dentro de la familia Dentro de nuestros amigos Dentro de cualquier parte Que no seamos nosotros ¿Cuándo viene la depresión? Cuando nos enfocamos en los demás Olvidándonos de nosotros mismos Cuando queremos ser el salvador Queremos ser los salvadores De, digamos, del entorno Y nos olvidamos de nosotros mismos Entonces, ¿cómo no caigo en la depresión? Primera, primer punto Invierte en ti Tú eres el mejor activo Empieza a invertir en ti Empieza a invertir en ese equilibrio emocional Para poder Ahora me contestaban por aquí Hice la pregunta No me Como quería hacer el video a las 11 y 11 No pude No pude Tener Hacerlo por acá Por este medio Hola Estrella Fugaz ¿Cómo estás? Mi estrella bella y hermosa Ese nombre me gusta Estrella Fugaz ¿De dónde sacaste ese nombre? Estrella Fugaz Es un nombre Un nombre bien bonito Vamos a trabajar Lógicamente En nuestras Nuestras emociones No me dio tiempo de hacer esta parte Ok Estrella Fugaz ¿De dónde sacaste ese nombre tan lindo? Me gusta ¿O eres de las estrellas? Ja, ja, ja Bueno ¿Cómo evitar el desequilibrio emocional Que te lleva a la depresión? Primer paso Invierte en ti Tú eres el mejor activo Invierte Yo no sé por qué A veces nosotros pensamos que invertir Tres, comprarnos la casa Invertir es comprar acciones Invertir es invertir en compañías Invertir en una cantidad de cosas Que realmente es afuera que estamos invirtiendo Pero si continuamos con esa misma mentalidad de fracaso De depresión, de dolor Entonces vamos a recoger Y nada nos va a funcionar Podemos tener el mejor local Podemos tener los mejores productos Podemos tener la mejor empresa Pero si tú tienes un estado de depresión Eso no le va a funcionar absolutamente Absolutamente nada Entonces Lo mismo digo Es la forma de controlar las emociones Bueno, por acá me están diciendo Si me ayudas Y me puedes escribir Cómo evitar la depresión ¿Por qué? ¿Qué te deprime? Escríbeme ¿Qué te deprime? ¿Qué es lo que hace que no tomes esa acción diaria? Porque es que el reto precisamente es Los retos es para yo superarme Pero entonces Si yo no tomo esa acción Es porque estás en estado de depresión Es porque no sos capaz De controlar el desgano Ese desequilibrio Por aquí me dice Que aprendiendo A gestionar nuestras emociones El desequilibrio emocional Es cuando nosotros No estamos a gusto Con lo que nosotros hacemos Nos miramos al espejo Y empezamos Ay, cómo estoy de fea Ay, no, me están saliendo arrugas Ay, no, mírame el pelo Ay, no, cómo estoy de gorda Ay, no O sea Nada más mirarte al espejo Y decirte Cómo estás de fea Cómo estás de gorda Cómo estás de mal Qué pobreza O sea Nada más Solamente Al mirarte Y hablarte Te estás Maltratando O sea Yo pienso que nosotros Nos maltratamos muchísimo Cuando Cuando nos miramos En este momento Pues yo soy la única Que me estoy mirando acá Y si yo empiezo A maltratarme Y a decir Ay, no, cómo estoy de fea Ay, cómo estoy de horrible Ay, no, cómo estoy De desalentada Entonces ¿Con qué alientos Te voy yo A generar energía Y la energía Es dinero? Entonces Cuando no soy capaz De gestionar Esa depresión No voy a poder Generar La energía De el dinero Porque el dinero Es una energía Es una vibración Y si estás En estado de depresión Y con la energía Baja Densa No vas a ser capaz De Tras De trasladarte Entonces No sé si De pronto Alguien me ha escrito Hola Siempre Mis mejores deseos Para ti Y los tuyos Ay, Gilberto Me encantó Algo que colocaste ayer De los colombianos En el chat En el chat Que tenemos De Whatsapp Me encantó El colombiano Cuando estás triste Llora contigo Ese Me encantó Ese ¿Qué fue lo que dijiste Los colombianos? Yo A ver Un amigo Colombiano Un amigo Puede serlo Por un tiempo Un amigo Colombiano Es Para toda la vida Así nada más Me encantó Ese Chat Esa información Que pusiste Bueno Entonces Si me ayudas Y me escribes ¿Qué te deprime? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Te da desgano? ¿Por qué No haces el reto? ¿Por qué Abandonas los proyectos? ¿Por qué Nunca terminas nada? ¿Por qué Entras a una compañía? Entras a la otra ¿Sales de una? Entras a la otra Cambias de producto Cambias de marido Cambias de novio Cambias de 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 todo Y nada te satisface ¿Qué es lo que hay? En este En eso ¿Qué es lo que te deprime? Si me puedes escribir ¿Qué es lo que hace Que no te den Alientos De Continuar con tus metas Con tus propósitos? Y Cuando tú no te No haces eso Lo que te va a hacer Es que Eh Deme un segundito Que es que tengo acá Me están hablando Porque estoy En En este Aquí tengo Un chat Y No 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 pude Compartir pantalla De otra manera Bueno Por aquí me dicen Que es por el Desequilibrio Emocional Ok Cualquier desajuste Emocional Viene motivado O bien Por causas Fisiológicas Que convienen Tratar de inmediato El estrés La competitividad La presión social El sentimiento De culpa ¿A quién le parece eso? ¿A quién le suena? Todas esas Esas palabras Elecciones equivocadas Sinceramente La desmotivación Bravo Gracias Gilberto Me has dado Un súper Súper tema Para que trabajemos Hay una Aquí tengo Algo Que está En este libro Pero que Pues yo sé Que Fotos Dame un segundo Ay ¿Dónde está? Ah ¿Qué lo hice? Mira Este es Dame un segundito Que es que Quería mostrarte Algo Pero es que Oh my god Bueno Wow Yo no sabía Que tengo tantas Cosas acá Eh Todo es posible Inventa tu futuro Visualización cuántica Y todo es posible Inventa tu futuro Mira Vamos a Hay una Hay una parte Por acá ¿Qué se hizo? Ok La motivación Es La gasolina Del cerebro ¿Qué te motiva? Inclusive La palabra Motivación Viene Digamos De esa Eh Viene de Acción O sea La motivación Todo lo que sea Todo lo que Desmotiva Es Digámoslo Yo no estoy Motivado Porque La motivación Viene de lo que Me motiva De lo que Me mueve Hacer las cosas Entonces ¿De dónde? Sinceramente La desmotivación Entonces La desmotivación Es Es El peor Digamos El peor Enemigo Pero entonces ¿Cómo se trabaja Esa Esa parte De desmotivación? Primero Tienes que entender Que la motivación Es la gasolina Del cerebro Tu cerebro Te presta Neuronas Si tú Estás motivado Pero si tú No tienes Hola Miguel Si tú no tienes Motivación Algo que te Motiva Algo que te Mueve Ese sería Gilberto Gracias por Darme esa Esa palabra Porque es La motivación Es la gasolina Del cerebro Ok Y si yo No estoy Motivado Entonces ¿Para qué Me voy a levantar Hacer qué Y para qué No tiene sentido No tiene sentido Eso Entonces Lo primero Que tengo que empezar A trabajar Es invertir En mí Para yo poder Decir Ok ¿Qué es lo que A mí me motiva? ¿Qué es lo que A mí me mueve? ¿Qué es lo que Me da Esas ganas De levantarme? ¿Qué es lo que Hace? Porque Si no No tiene sentido La vida O sea Realmente Esa es la Gasolina De nuestro Cerebro Realmente Esa es La gasolina Del cerebro Es la motivación Y si estás Desmotivado Tus niveles De dopamina Bajan Tu serotonina Baja Y todo lo que Son Esos Neurotransmisores Que nuestro Cuerpo Genera Cada vez Son más Bajos Cada vez Son más Bajos Y Caemos en un Problema Ok ¿Quién lo creyera? También la compañía De algunas personas Que nos rodean Son perezosos Negativos No permiten En ellas Y menos A los demás Ay Gilberto Mejor dicho Tocamos el tema Súper Súper Interesante Hay una Hay una cosa Si tú Estás Desmotivado Si estás Con un nivel De energía Bajo Resulta que Yo Yo lo miro Como de esta manera Es como Hay diferentes Niveles De energía Hay diferentes Frecuencias Entonces El estar Desmotivado Te pone en una Frecuencia Digámoslo acá Baja Y resulta que Cuando estás En esta frecuencia Baja Todo Lo que tú Atraes Va a ser Del mismo nivel Va a ser De De personas Quien lo creyera La compañía De algunas personas Que nos rodean Son personas Perezosas Personas Negativas No permiten En ellas Vamos a ver Qué más se escribió Acá Ay Es que se me pasa Ok Es que estoy mirando Aquí Hay menos Los demás Y mejor de todo Muchas veces Necesitan De nosotros Acepto Lo más Importante La disciplina Mira Vamos a trabajar Un poquito De la De la motivación Antes de pasar Al otro tema Si Si esa persona Es perezosa Negativa Eh Eh Y quiere decir Que Nosotros O sea Que yo También estoy En ese nivel De energía No tengo Que luchar Porque dices Lo mejor De todo Es que A veces Muchos Muchas veces Necesitan De nosotros ¿Sabes cuál es el error? Más grande Es ese Es dejarnos Es como Bajarnos De nivel Para poder Ayudar a los Demás ¿Sabe? ¿Sabe una cosa? Es contradictorio Pero Yo A lo único Que vine a esta tierra Fue a salvarme A mí Eso me permite Rescatarme Subirme Yo no tengo Que luchar Con subir A nadie ¿Sabe a quién Le voy a subir El ánimo? A mí ¿Sabe Con quién Voy a trabajar? Conmigo Entonces Gilberto Vasco Gracias Por 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 Compartir Pero Yo te diría Que cuando tú Subes el nivel De energía Tú Mira Mira Es que es tan simple Como yo miro Mis manos Mis manos siempre me dan Una Una enseñanza Este nivel de energía Aquí hay desmotivación Aquí hay depresión Aquí hay drogas Aquí hay abuso Aquí hay Una cantidad De 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 Problemas Pero si yo Logro Subir El nivel De energía El nivel De motivación Yo no voy a pelear Con lo que hay acá Esto que Esto que queda aquí abajo Pues ok O sea Hay gente que Que vive en depresión Que está mal Que no quiere salir adelante Que son perezosos Que se quejan todo el día Que se miran al espejo Y lo primero que dicen Wow Como estoy de viejo Wow Como estoy de feo Wow Como Uy como estoy de pálida Wow Como estoy de gorda Wow O sea Esa misma conversación interna Te hace bajar los niveles Y Vas a traer Todo lo feo Todo lo Todo lo horrible Entonces la solución Es subir El nivel De vibración Y de motivación ¿Cómo se sube El nivel De motivación? El nivel De motivación Se sube Primero Empezando A Digámoslo Dejar de satisfacer A los demás Y voltearme Para donde mí O sea Decir Bueno María Imelda ¿Qué es lo que más Te gusta hacer? ¿Qué es lo que más Te divierte? ¿Qué es Hola Luis Fernando ¿Qué es lo que más Anhelas hacer? Y Empezar a trabajar Por ti Entre comillas ¿Qué hacer Con ellos Sin lastimar? Entre comillas ¿Qué hacer Con ellos Sin lastimar? Ok Gilberto Vasco Lo que tienes que hacer En la primera Sin lastimar Sin lastimarlos A ellos Es Empezar A preguntarte ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que a Gilberto Vasco Le gusta? ¿Qué es lo que Lo que a Gilberto Vasco Quiere? ¿Qué es lo que Gilberto Vasco Anhela? Porque La desmotivación Viene de algo Del ánima Del alma Algo que no Que te anima Que es lo que te hace mover Y lo que te anima Es lo que te hace Poner en acción Y subir El nivel de energía Entonces Al subir el nivel de energía Dejas de pelear Con este dedito Este dedito No peleas con él Es que no hay que pelear Con nadie No hay que No hay que Abandonar a nadie Simplemente Lo dejas ahí Subes tu nivel de energía Y en este nivel Vas a encontrar Otro tipo de personas Que Van a estar En otra frecuencia Que van a estar Más positivos Que van a estar En mejor frecuencia Y con estos No se pelea Simplemente Se dejan Que es lo que Estos van a hacer Van a decir Wow Que hizo Que hizo Gilberto Vasco Que ha cambiado Lo veo más joven Lo veo más rejuvenecido En estos días Me dijeron Que yo estaba Más rejuvenecida Que estaba Más rejuvenecida Y Es eso Es ese nivel De frecuencia De donde Empiezas a Subir Y aparecen Otras personas Aparecen Otras situaciones Y a veces Uno dice Wow Mira me encontré Con esta persona Mira me dio Esta información Mira leí Este libro Entonces Eso Cambia El nivel De frecuencia Hola Ruth Arango ¿Cómo estás? Cuando nos Tenemos problemas Y también Otra cosa Que genera La depresión Es cuando Tenemos Digamos Nos enfocamos Mucho en trabajar Y olvidamos La parte familiar Nos enfocamos Mucho en trabajar Y olvidamos Los amigos Nos enfocamos Mucho En hacer Cosas Para los demás Y nos olvidamos De nosotros mismos Así que Ese sería El El Dame un momento Que es que aquí Me están mandando Un mensaje Hola 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 Por acá me están diciendo Un momento Otro Otro problema Que me están diciendo Es el sentimiento De culpa Voy a leer Voy a hablar Esto y luego Leo lo de Gilberto Me están hablando De que hay Un sentimiento De culpa Y el sentimiento De culpa Se da Más que todo Cuando nosotros Estamos Queriendo Agradar A otro Es que el otro Puede pensar De mí Lo que quiera Pero Yo no tengo Que ser El El Desbaratame Para que el otro Piense bien De mí O sea Es como Dejar Que el otro Piense lo que quiera Y yo Me hago cargo De mí Entonces En ese momento Se deja Ese sentimiento De culpa Ok Gilberto Vasco Soy positivo 100% Me formo Leo Sonrío Comparto Con todo el mundo Puedes Apreciarlo En mis mensajes Exactamente Gilberto Eso Eso he notado Que Entonces Mira Que tu nivel De energía Cambia Y Lógicamente Con estas personas Se me acabó El tiempo Con estas personas No hay que pelear Yo no sé A veces la gente Oh my god Ok Ya 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 voy A veces Las personas Creen Que hay que luchar Y no hay que luchar Con esta parte Sino Subir El nivel De vibración Y cuando dicen Soy positivo 100% Me formo Leo Sonrío En esa misma medida Tu subes Ese nivel De energía Y vas a encontrar Personas En este otro nivel Y cada vez Que se sube Nos encontramos Es como si existieran Mundos paralelos En la misma realidad Pero Hay unos que están Muy deprimidos Entonces A este le toca La guerra A este le toca El robo A este le toca La situación difícil A este le toca Que no vende nada En un Puede haber una cuadra Llena de negocios Y ese no No vende nada Ese es El que está en ese nivel Luego aquí viene Otro nivel Entonces Uno de las cosas Es Tratar En lo máximo De No luchar Sino Luchar Pero conmigo O sea Meterme Dentro de mí Para que Yo pueda Salirme Al único que yo tengo Que rescatar Es a Gilberto Vasco Es el único ser Que merece Rescate De resto Cada quien Es capaz De subir O de bajar Su nivel De vibración Gracias Agradecido Quedo Excelente Motivadora Muchas gracias La verdad Que Ya Termino La verdad Que El detalle Aquí es Que me motiva La palabra Motiva Es lo que te mueve Que es Tú viniste Aquí A esta tierra A cumplir Una misión A cumplir Un propósito Y cuando Tú no estás Cumpliendo Tu propósito Cuando tú No estás Cumpliendo Tú A lo que Viniste Aquí A esta tierra ¿Qué te anima? Nada O sea Estás haciendo Todo Por nada Y por los demás Deje de trabajar Por los demás Y empiece a trabajar En usted Y cuando usted Ya empieza a ver ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? Entonces A partir de ahí Empiezo a trabajar Yo amo hacer estos videos Yo amo escribir Y amo compartir Eso me motiva Eso me Me anima Eso es lo que mi alma quiere Eso es lo que me da acción Y de esa manera Yo empiezo A subir Mi nivel de energía Y no tengo que luchar Con absolutamente nadie Con la única Que tengo que luchar Y la lucha Es conmigo Y cada uno Individual Bueno Los dejo Mañana nos vemos Les recomiendo Que se compren Este libro Invierte en ti Y Bueno Sé que el tiempo Se acabó Pero Es que Tenía para Precisamente De aquí De este libro Es En la página Número 59 Hay una parte Que dice Mantenga Un equilibrio En esta fase Es indispensable Estar en armonía Entre cosas Diversas Que tengas Estabilidad En tus tres Pilares emocionales ¿Sabes cuáles son Esos tres Pilares emocionales? Si no sabes Dímelo Pregunto Tres pilares Fundamentales Pero Mañana Mañana Hablaríamos Entonces De Cómo Mantener el equilibrio Entre esos tres Pilares Emocionales Mañana Entonces Nos vemos Porque ya se me acabó El tiempo Y ya tengo que Hacer otras cosas Y hace rato Me está sonando La larga Bueno Chao Que estés muy bien Pregúntate ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Para qué estoy aquí En esta tierra? ¿Qué viniste? Tú tienes una labor Eso Si no sabes Si no No la No la puedes Mirar Solamente Pregúntate Y bueno Para eso está El leer libros El escuchar información Y para eso está Cómprate este libro Inverte en ti Tú eres el mejor activo No hay mejor activo Que tú No lo hay No existe Entonces Empecemos a Enfocarnos En nosotros mismos Y subir El nivel de energía Y con esto No hay que pelear No peleemos con nada Simplemente Subimos El nivel Chao Que estén muy bien Compartan este video Gracias Gilberto Por compartir Por estar siempre Tan positivo Y por eso Es que nos estamos Encontrando Porque cambiamos El nivel de energía Chao Que estén bien Suerte Feo